Vamos ahora a cambiar de tema, hablar de deportes, de tenis, en este caso de la Copa Davis, porque hay una buena y una mala en realidad. La buena es que Argentina clasificó y la mala es que no pueden someter a un jugador a 7 horas abajo del sol porque un día se va a quedar seco alguno. 6 horas 42 minutos, de hecho, terminó siendo atendido por 4 infecciones en su planta del pie derecho y 3 en la planta del pie izquierdo. Infecciones, directamente. Desnutrido, por supuesto, insolado, pero bueno, es el tenis, había que ganar. Fue el récord de la historia de la Copa Davis. Un single, era 6 horas 22 minutos que tenía McEnroe, Matt Villander. Y bueno, en la victoria frente a Sousa, esto fue el sábado. Pero, Brasil, decime que se siente. Decime que se siente, Brasil. Qué buena victoria. La Argentina, para mí, representó este fin de semana una de las páginas más felices del tenis nacional. ¿Y por qué? Porque el rival era Brasil. Y porque estuvimos tan cerca de la derrota, desde el sábado para acá, y tantas circunstancias como el partido que decía Ceci del sábado, y que fue muy complicado el del viernes, que en realidad el sábado perdiendo íbamos 2-1 abajo. Bueno, ya hasta los más optimistas estaban desahuciados. Pero apareció Delbonis y ganó primero 6-3, suspendido por el partido largo el día domingo, y completó en la jornada de hoy 3-6, 6-2, 7-5. Por eso, este festejo se viene. Atención, en estadio cubierto, por disposición de la Asociación de Tenis, todos los reglamentos ahora en invierno se juega en estadio cubierto. ¿Dónde? No se sabe. O Parque Roca, que está siendo techado, o Tecnópolis, yo me quedo y me da la sensación que este último va a tomar otra vez la aposta, pero hay que hacer otro escenario. Mucho menos gente, mucho más completo el lugar, pero va a ser totalmente distinto. ¿Y viene Jokovic? ¿Es una pregunta o es una afirmación? Es una pregunta. Ah, está, muy bien. Es una pregunta, porque juega Wimbledon. Yo te digo, Ceci, ya ganó la Davis con su país. Para él es más importante Wimbledon, que es un gran slam, lo sabés muy bien. ¿Vendrá? Pregunto, ¿vendrá? Bueno, también es algo que uno quisiera que no venga, por el hecho de que estando del potro como singlista y seguramente va a jugar el doble, me da la sensación que la Argentina tiene mayor oportunidad que si llega al número uno del mundo. Para otros quieren disfrutar de Jokovic en la Argentina. Bueno, hay para todos los gustos, falta mucho tiempo, 17, 18 y 19 testimonios en Tecnópolis. Sabía que era un punto complicado, ¿no? Para definir una serie, pero creo que no importaba si jugaba bien o mal, lo importante era la victoria, ¿no? Sabía que tenía que jugar un buen tenis, por momentos lo hice, pero lo más importante del triunfo que rescato es haberlo jugado con el alma, con el corazón y no solamente yo jugué este partido, ¿no? Si no jugó todo este grupo que está acá y eso lo sentí, ¿no? Sentí que no estaba solamente yo, sino que todo el mundo estaba corriendo, o estaba pegando la derecha cuando lo estaba haciendo, ¿no? Teníamos tantas ganas de ganar que creo que por eso se nos dio. Y, bueno, creo que luché con todo por eso. Pero también todo el equipo estaba apoyándome, que era lo más importante. Lo tuve ahí como ocho horas al equipo ahí alentándome, que eso era, creo que es más difícil alentar de afuera que por ahí uno que esté adentro jugando. Yo lo viví hoy con Fede, casi me muero. Y eso que ayer yo le hice vivir eso a todos, pero bueno. Y después, nada, creo que la adrenalina que tenía en el último winner que hago, no lo entendía por qué salté así, pero creo que esto no es solo mío. O sea, porque me están preguntando mucho a mí, pero todo el equipo lo hizo posible. Y bueno, nada, también agradezco a ellos que ayer estuvieron mucho tiempo conmigo en la cancha. ¡Gracias!